Música Bueno, buenos días a todos, les agradecer a toda la prensa y bueno, nos visitan hoy Iván Ravera, que es Director Provincial de Atención Inmediata y a Daniel, que es el Coordinador de la Quinta Sesión que bueno, él es el que cada vez que tenemos alguna situación de lluvias o toda la historia Daniel nos da la respuesta, más allá de que Iván lo molestamos bastante seguido Agradecer también a Mariana, porque realmente todas las gestiones que viene realizando en la provincia y bueno, realmente la visita de Iván y Daniel es una gran alegría porque bueno, como siempre, vienen trayendo buenas novedades y bueno, para ver este gran proyecto que se presentó de las viviendas, ¿no? Sí, antes que nada agradecer a Matías, a Mariana, por habernos invitado y por todas las gestiones que estamos realizando en conjunto ya desde el año pasado Creo que Matías fue uno de los primeros intendentes con los que nos juntamos allá en enero del 2016 para poder articular todos los programas del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia con Mariana venimos trabajando mucho del año pasado también venimos trabajando varios casos que presentó el año pasado de familias vulnerables con problemas habitacionales nosotros tenemos dentro de la Dirección Provincial de Atención Inmediata la Dirección de Infraestructura Social dentro de lo que es la dirección, una de las propuestas son los módulos de emergencia no son viviendas definitivas, son módulos de emergencia no somos el Instituto de la Vivienda, somos Desarrollo Social y dentro de esas viviendas de emergencia se habían gestionado alrededor de 8 el año pasado nosotros estuvimos en un proceso de licitación ya desde el año pasado lo cual se había demorado un poco la respuesta y ya en abril pudimos cerrar la licitación y uno de los primeros módulos que entramos fueron los primeros dos de Maipú hicimos como la lista de prioridades por eso son dos familias que van a recibir los dos primeros módulos y ya a partir de julio y agosto van a llevar los otros módulos que ya están gestionados del año pasado la verdad muy contentos de poder articular con ellos me parece que es muy importante la articulación que se hace desde municipio, provincia y nación hay que entender que somos el Estado y el Estado tiene que estar presente para todos los vecinos desde la provincia nos caracterizamos y de nación también por estar cerca de la gente y cerca de los vecinos y recorrer los barrios y hablar con la gente a ningún funcionario de la provincia le gusta estar sentado atrás de un escritorio sino conocer la realidad y la verdad que recorrerla con Matías y con Mariana es un placer y también junto con Daniel que Daniel es el que recorre toda la sección y es nuestros ojos, los ojos del Ministerio en el territorio, así que un placer y vamos a seguir trabajando mucho en todos los años que nos quedan y Iván, si no te entendís mal, dijiste que son transitorios son módulos de emergencia nosotros si los damos a las familias es de las familias, no es que es de la provincia y son transitorios y después no las llevamos son transitorios porque no son viviendas definitivas no es una vivienda de material y demás igual son viviendas que estas particularmente ganó la visitación un proveedor que es de Entre Ríos pero tiene todas las condiciones y las aptitudes necesarias es madera trabajada es madera eucalipto trabajada y está certificada por las autoridades competentes al respecto que es de desarrollo forestal y demás de desarrollo forestal y demás por eso digo que son transitorios digo, somos desarrollo social no vamos a construir un barrio porque digo, para eso hay distintas áreas del gobierno que lo hacen de desarrollo social la alternativa que se da son estos módulos de emergencia que igual son de las familias y tendrían que tener tapernos propios sí, exactamente eso es uno de los requisitos que se pide de la dirección es que tengan la propiedad del terreno sabemos que es una problemática en toda la provincia de Buenos Aires el tema de la titularidad que se está trabajando con la subsecretaría de tierras de la provincia de Buenos Aires y de cada municipio y a medida que vamos pudiendo avanzar con eso también vamos pudiendo avanzar con algunas soluciones sí, también hay plantear que se armó, se pidió a través de la acción social de Mariana fue una vivienda para un caso especial que lo que se les va a mandar va a ser el material que en este caso es el de Laura Rodríguez sí, de una familia que en este momento bueno, es de conocimiento público que está padeciendo un problema de salud así que bueno, nos acercamos a Iván Iván y su equipo como siempre con las puertas abiertas y bueno, pudimos gestionar los materiales para la edificación de una vivienda que en este momento la familia está necesitando sí, dentro de la dirección de infraestructura social hay varios tipos de soluciones una son los módulos habitacionales estos siete módulos más esta casa que en realidad son los materiales y es una ayuda que es lo más importante además de los módulos también otra de las alternativas son materiales de construcción para poder que hemos, que ya de hecho agradecer públicamente todo el aporte que han hecho el año pasado y este año en todas las distintas situaciones la verdad poder trabajar como veníamos diciendo con provincia y nación realmente esto nos ha brindado muchísimas cuestiones y bueno, obviamente como hablábamos recién con Iván esta posibilidad de que bueno estamos ya con la construcción de casi 280 casas que vamos a empezar ya empezar a desarrollar ahora bueno, ya lo que es el plan Compartil que es provincial ya está y bueno todo la verdad que bueno, seguir trabajando que esto es lo más importante así es y también de aprovechar también ayer se abrió la licitación de 77 de... 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 sí de Cheri, unidad no sí, de Cheri no ese es el barrio que está atrás de la radio y ahí bueno ayer se abrió la licitación había tres empresas referentes, bueno de la licitación así que bueno había una que bueno por lo que nosotros consideramos seguramente en cinco días tienen que presentar las objeciones y si no hay ninguna objeción se va a la a la no objeción técnica que es la cuestión que es la más importante después de ahí a la... presentar todo en Nación para bajar realmente la empresa que ganó ayer que fue el mejor precio está bueno disponible ya para empezar cuanto antes porque ellos lo que quieren es empezar a hacer la obra porque tiene la gente así que para nosotros fue una gran alegría poder bueno tener este tipo de empresas que ya sin el anticipo quiere empezar a trabajar así que realmente nos llamó la atención y bueno estamos viendo la otra empresa que es la que supuestamente de las 169 viviendas que bueno estamos viendo ahí para que empiecen a hacer el anticipo así que contento por la por la apertura de ayer así que seguramente van a estar antes las de las 77 viviendas porque realmente la empresa viene con muchas ganas de hacer así que hay un plazo de 8 meses para la ejecución así que si Dios quiere el año que viene vamos a estar inaugurando por lo menos las 77 viviendas y bueno después se verán las 169 viviendas chicos ahora los pasos a seguir es y entregarle al menos soluciones los dos módulos además que todo es que en realidad lo que va a hacer Iván va a ir a ver los módulos bien y bueno y ahí seguramente nos juntaremos con la con la familia pero la idea es más que todo para ver los módulos porque bueno seguramente Iván lo habrá visto en otro lugar pero bueno la historia de verlos me entendé si si nosotros digo estos módulos ya fueron entregados a varios municipios y la idea también es ir cerrando los casos entonces visitar los distintos municipios donde fueron entregados los módulos en cada municipio distinto digo por la colocación de los módulos en algunos se pueden colocar sobre pilotes y otros se necesita como una platea de hormigón para poder colocarlo con lo cual eso es de acuerdo a los terrenos cual es la mejor opción si si el interior si digo todo tiene membrana hidrófuga por el tema de la humedad la parte de la cocina y el baño son inífugos la instalación eléctrica y demás eso está todo exactamente eso está todo cubierto pero bueno la parte donde se coloca el módulo depende de los terrenos algunos es mejor colocarlos sobre unos pilotines y otros sobre una platea de hormigón entonces estamos terminando con la municipalidad acá lo van a hacer con la platea que por eso se está retrasando obviamente el tiempo no nos viene acompañando esto es como a ver si no ya estaría la semana pasada cuando llegaron inmediatamente le avisamos a Iván porque fue todo un día lluvioso y además Iván nos avisó a fines de mayo bien el 15 de mayo nos avisó que estaba dejando la licitación y bueno nosotros dijimos bueno de ahora vamos a esperar 6 meses y la verdad que me entendés realmente fue más rápido de lo que por ahí nosotros pensábamos así que por eso también agradecer por bueno por ser por privilegiar a Maipú en esta en esta entrega me hacía